Vamos a que el balón traiga lo que Dios me arregló. Señor, no lo dejes en vergüenza. Vamos a necesitar un permacito aquí. Ayudando, sí es. Vamos a poner una cama. Luz más. ¿Cuándo estás listo por esta explosión? Yo también he borrado. Yo no sé si se le está en el abanico, predicando. Y Dios me dijo, hay gente que va a caer como muerta en la actividad. Y una joven cayó muerta en el culto. Y la gente pensó que no fue la opción porque estaba adorada. Y se fue. Se acabó el culto, recogió el equipo y la sierra en el suelo. Porque hay gente que cae de unas horas ahí. Hasta me llamaron para hablar por ella, a ver si se animaba. Ella era muerta, mi cabrón. Y yo me llamaron a la gente que quedó. Ando con los cuantos acá y sale. Y yo me llamaron a la gente que robó esta ventana ya ese día. Pero esta noche nadie va a caer muerto físicamente. No se asusten. Mándalo a la manadil, profeta. No ha llegado. Señores, ilumétalos, por favor. Manten a la comunidad de los predispadores. Hay tres cámaras que salen de aquí abajo y bajos de la preventiva. Bajo otro nivel de autoridad de un sillón. Hay temores que van a empezar a respetar su ministerio. Satanista que van a empezar a respetar lo que Dios muestra arriba de los tiempos. Por mucho tiempo hay que abusar. Porque no ponemos tarifas. Porque somos conservadores. No piensas que los días se equivocaron. Te dejo a sufrir. Y no lo vamos a carpear por este voto de danidad. No me da de sangre, Dios mío. Ábrelo, 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 ábrelo. El matón Sisto, Almonte, ¿quién está aquí? Almonte, ¿verdad? Estaba en mi casa el jueves. Vente, almorzamos un poderoso narcocho. Estamos en el colmado comprando. Y él vio una funda de pan y dijo, wow, qué panes. Parece que le gustaron. Parece que no me hacían allá en Florida. Yo le digo, ¿te gustan, pastor? Le dice, sí. Y parece que fue, no compró. Y yo compré cuatro panes. Pero son ocho. Son ocho. Y yo compré cuatro panes. Si son ocho, los cuatro no dan. Hay cuatro que se van, que van a cincón de panes. Pero yo creo que el pastor empezó a repartir los panes. No daba, pero empezó a compartirlo. Agarra el pastor y vela cada uno, un pan. Ahí está, ahí está, dos. Unción, espérate. No te me vayas alante. Dale un pan a cada uno, uno a cada uno. No se lo toman. Un pan a cada uno. El que mueva, Angelita, no moja este pan. Y el que está seguro que te lo haya amado. Allá atrás se sienta, no se sienta. Allá atrás se sienta, no se sienta. Yo lo veía con el catamor. No se lo toman, no se lo toman. El cuarto está ahí, amigo. Se sienta, patiéndolo. Ahora bien. La forna, la madre de los 24 panes. ¿Vale como si ella van a quitar ahí? La madre de los 24 panes. Y el grupo, ¿quién no? Le dio que hace algo con ellos. Lo desechamos. Lo sentamos. Lo dice que dame. Agarra el cabello, compártelo. Venga, tiene sitio, le osa, mami, me gusta también. Sabes, ya nada, también, padre. Báiné la bala, dame la pala. Báiné la bala y sale el diablo. Dígame, la vaca leña, topa el cabrero. Dígame, el diablo. Dígame, la vaca leña, topa el cabrero. Se une a la propuesta. Se une a la semana que diga. Y sacudía, que diga. Báiné la bala y sale el diablo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!